Música Traza la realidad, forjando destinos Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura Con más de 200 elementos del ejército mexicano, policía federal, estatal y ministerial Establecidos de manera permanente en cinco bases, para realizar operativos y rondines de seguridad Se logró revolver la tranquilidad a Cherán, Michoacán Afirmó el subsecretario de gobierno de la SEGOB, Obdulio Ávila Que la calma ha vuelto a Cherán, el orden y la seguridad están presentes en Cherán También reiteramos que las tres bases de operaciones mixtas van a continuar En otra visita de evaluación a Morelia, el funcionario desglosó Que desde el arribo de policías a la zona, hace dos meses Se han realizado 46 operativos y 336 recorridos de vigilancia Así como el decomiso de equipo con el que se talaban árboles De 156 metros cúbicos en rollo de madera asegurada De 49 filtros de revisión a transportes De 2.025 kilogramos de carbón asegurado De 600 kilogramos de tierra de monte asegurada De 76 personas puestas a disposición del Ministerio Público Asimismo se aseguraron 112 vehículos, 8 motosierras y 5 motores eléctricos Y aunque la tala ilegal no está resuelta Se ha disminuido, lo que ha vuelto transitable y tranquila Esa zona de la meseta Purépecha De tranquilidad, de tranquilidad Y es una tranquilidad que como en todas partes se puede romper en cualquier momento Lamentablemente, pero creemos que la actividad que generaba mucha intranquilidad Fundamentalmente era la tala inmoderada de los bosques Las autoridades aseguran que las bases de operaciones policiales Continuarán con la vigilancia Para que continúen los resultados positivos En la estrategia de seguridad implementada Para la prevención de la tala clandestina Con información de Miguel Ángel Sánchez Informa, Cuasar TV